Ya como escolar, Enrique Herro se ganaba la vida, muchas veces cobrando en mercadería, ordenando la contabilidad de carnicerías y almacenes del barrio Colón. Llamo Salvete repartía carne en bicicleta e ingresó en una textil, hasta que se estableció como administrativo en OCE y sus primeras armas en el periodismo en la tribuna popular, desempeñándose como cronista parlamentario. Desde las 5 de la mañana en el primero, breve intermedio almorzando en casa, y de ahí hasta la medianoche en el segundo. Tiempo en el cual tiene lograda actuación en el plano sindical. Es uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, la cual presidió en 1952. Sería luego editorialista de El Debate y del memorable y siempre muy artesanal de importante desempeño en el exilio, Patria Grande. Avanza bastante en sus estudios de abogacía y filosofía, y de esta última imparte clases en secundaria. Jugaba muy bien al truco, y en el ajedrez era casi imbatible con un par de caballos en las manos. Además, de famoso y muy codiciado bochador desde jovencito. Se jactaba de haber visto todos los partidos de fútbol del Mundial del 30. Por 1932, ya integra el subcomité antiimperialista de su barrio. Por el 46, se destaca en la agrupación política que siete años más tarde lo llevaría como suplente al Parlamento, y en el 58 sería la más votada de su partido. Así reflexionaba en plena Asamblea General por marzo de 1973. Hace un rato estaba en una actitud introspectiva y me decía «¡Qué curioso! Durante tantas horas no he tenido ningún incidente verbal con nadie. Una de las mejores condecoraciones de mi vida parlamentaria fue cuando mi familia me preguntó «¿Y cómo andás en la cámara? ¿Ya te peleaste con tres o cuatro? Miren, les digo, por ahora hay 70 que no me saludan, quedan 28, conmigo 29, de modo que la cosa no va tan mal». Bueno, fue conocido de Perón, no lo voy a decir, un amigo así de verse, no sé si se vio una vez con Perón, algo así. Después él fue para la vuelta de Perón, que ahí fue, todo el lío que vino, qué sé yo, qué sé cuánto que pasó. El tiroteo. El tiroteo ese. Y al final, bueno, como Erro había ido para Buenos Aires, vino bien que estaba en Buenos Aires porque fue cuando se dio el golpe de estado acá, el 27 de junio. Y ya él quedó allá, nosotros quedamos unos meses más aquí y después nos fuimos con Blanque y con la nena, que tenía 14 meses. Era muy difícil la situación. Vos, de muy chiquita, fuiste a la cárcel de Resistencia, creo, ¿no? Fuiste acompañando a la abuela. Sí, yo en realidad recuerdos no tengo. Tengo las historias que me contaban, ¿no? Pero yo no me acuerdo de cuando era muy chiquita para acordarme, pero siempre la abuela me contaba, sí, y en las cartas, el abuelo también. Y él me comentaba. Yo le hacía dibujos, algunos los tengo todavía porque ella guardaba todo y el abuelo también, pero sí, en realidad recuerdos de ese tiempo no tengo ninguno. ¿Cómo iban hasta Resistencia allá, desde Buenos Aires? En Omnibus, en Omnibus íbamos, había dos empresas, una que iba a Resistencia y otra que iba a Corrientes. Y a veces, cuando podíamos tomar el de Resistencia, mejor, pero si no, tomábamos el de Corrientes, nos bajábamos en Corrientes, tomábamos uno para cruzar el Paraná y ir al lado del Chaco. Así es, allí nos poníamos en una pensión muy baratierica había, pero que atendían bien. Y allí quedábamos tres, cuatro, cinco días, lo que pudiéramos, para ir a verlo todos los días. Tres, cuatro, cinco días por mes. ¿Y qué recuerda de aquellos encuentros con Enrique? ¿Dónde se veían? ¿En el patio? No, había una sala que tenía todos los bancos alrededor, porque éramos varios los familiares que estábamos para visitar a los detenidos. y allí teníamos, si usted entraba en hora, por ejemplo, la visita era de 10 a 12, esas dos horas. Yo iba a buscar la entrada, el boleto, para poder entrar temprano, para tener las dos horas. Así que me levantaba a las cinco de la mañana, iba a hacer la cola a sacar el número, y después, cuando iba con el número, me daban el boleto para entrar. Y así podía estar dos horas con él, porque si iba muy tarde, teníamos una hora, media hora. Había alguna gente que iba muy tarde y no tenía más que 15, 20 minutos de visita, nomás, porque a las 12 se terminaba todo. ¿Y el problema cuál era? ¿El calor? Ah, sí, en verano era un calor tremendo. Porque en verano lo mandaban a Resistencia, en invierno lo mandaban a Rawson, allá en la Patagonia, todo un castigo. Sí, lo mandaron, cuando hubo una cantidad de traslados, lo mandaron a Rawson, cosa que yo nunca pude ir, porque era 3.000 kilómetros de Buenos Aires, con un ómnibus que ponía, le daban permiso para 24 horas, y el ómnibus ponía más de 24 horas para ir. Y si no tenía que tomar avión, y el avión estaba un disparate, así que yo a Rawson nunca, fue todos los meses que estuvo, de junio a noviembre, que salió para la Federal, para salir ya después para Francia, eso fue carta, cartas y cartas, carta iba y carta venía. Yo no pude ir nunca. Un erro que no era un chiquilín. Ah, no, tenía 63 años. Estaba medio como liderando ahí todo. Sí, allí había después cartas, y después le habían venido a ver amigos, que habían estado juntos en la prisión, lo venían a ver allá en París, cada vez que alguno aparecía por ahí, exilado, desde luego, siempre se trataban de verse con él también. En fin, fue una época muy dura, por muchas razones, no solamente por el problema de la prisión de él, sino problemas económicos y problemas de que había que resolver tantas, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo era el viejo cuando, en sus momentos de alegría, cuando estaba contento, que tiene que haber tenido sus momentos? Él era un hombre alegre. Él siempre estaba de bromas. Siempre estaba haciendo bromas, siempre. De repente, sentía el timbre, acá en casa mismo, y yo iba muy apurada, y veía que había un sobre en el saguán ahí, y lo levantaba, y resulta que era un sobre que me había hecho él, que de repente, porque me ponía, me regalaba de repente para Navidad, o para Año Nuevo, o para mi cumpleaños, una cierta cantidad de dinero, según como anduviera, y me lo ponía como que me lo habían tirado de la calle. Tenía todas esas bromas, esas cosas, y él era muy atento, no se le pasaba fecha de ninguno, de nadie. Siempre, siempre atento para todo. Sí, yo lo que me acuerdo era que él jugaba mucho conmigo cuando estaba en casa. No, es verdad que estaba poco, pero cuando estaba, era... Digo, él se ocupaba de mí, le gustaba jugar conmigo, íbamos de paseo, él cuando estaba, me llevaba a la escuela, me traía, íbamos a la placita juntos, por eso hay tantas fotos también. No, era un abuelo muy presente. Sobre el episodio de la muerte de Selmar. Pero imagínese, él estaba preso en ese momento. Cuando yo lo fui a ver, estaba justamente en la federal, allá en Buenos Aires. Ah, no quería creer, estaba tan mal, tan mal, cuando ese asunto del asesinato, porque no solamente fue él, y lo mismo Gutiérrez Ruiz, que habían sido compañeros de cámara y todo, ¿no? Fue muy doloroso para él. Recién le pregunté al Pepe qué edad tenía cuando fue funcionario del Ministerio de Don Enrique, y me dijo que tenía 23 años. ¿Cómo era el Pepe en esa época? Era un muchachito, era un muchachito, muy simpático siempre.